Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a enseñar a instalar Fedora 30T Workstation con cifrado de disco El cifrado de disco es un tema que en los últimos años está cada vez interesando más El tema o la cuestión surgió a partir de los móviles y cierto incidente que implicaron a algunos modelos de iPhone Y poco a poco se está consolidando como una característica bastante estándar De hecho posiblemente dentro de pocos años todos los ordenadores que se vendan con un sistema operativo preinstalado Vengan con el cifrado de disco habilitado, lo cual está muy bien porque ofrece protección frente a los robos De los dispositivos, en lo que respecta a la situación que nos ocupa en este vídeo Pues bueno, yo el cifrado de disco no lo suelo utilizar por defecto Yo no lo uso, mejor dicho, en mis ordenadores de sobremesa Pero si en mi portátil, en el portátil Laser, que se ha convertido en mi portátil de viaje ya Pues si tengo un cifrado de disco aplicado Y si utilizáis o tenéis un portátil Linux Que lo lleváis de viaje o movéis mucho o saléis mucho de casa con él Pues os recomiendo encarecidamente aplicar un cifrado de disco Porque Linux sobre papel ofrecerá mucha seguridad Aunque alguna ofrenda como por ejemplo Zorg Como he mostrado en vídeos anteriores Pues siembra algunas dudas Pero vaya, que toda la seguridad que ofrece Linux Pues se va al trache Si los medios de instalación, o sea, los medios de almacenamiento Las unidades de almacenamiento de datos de vuestro portátil Pues no están cifrados, ¿no? O sea, si no utilizáis particiones cifradas Pues la seguridad que ofrece Linux se va al trache Porque obviamente teniendo acceso físico y directo al ordenador Pues ya no hay ninguna barrera Simplemente echar el disco o iniciar la sesión live, en fin Hay decenas de formas para ver el contenido de una partición que no está cifrada Así que si, en este caso, si utilizáis Fedora en vuestro portátil Y ese portátil pues tiende a salir de casa Vaya a lugares públicos o vaya a lugares Que digamos que no son muy seguros Por lo que hay muchas posibilidades de que el portátil acabe robado Pues os recomiendo seguir los consejos que voy a mostrar en este vídeo Para que en caso de que perdáis o roben el portátil Pues la persona que se haya hecho con el dispositivo Tenga al menos fácil acceso a los datos Pues nada, voy a empezar a crear la máquina virtual La instalación pues la simularé completa Nada más la primera vez Que haré una instalación con un volumen BTRFS Mientras que en el segundo supuesto utilizaré particiones estándares En XFS Pero en el segundo supuesto directamente iniciaré el particionador de disco ¿Vale? No voy a hacer la instalación completa La configuración Pues la configuración os la dejo en la descripción En el vídeo de instalación y configuración de Fedora 33 Workstation Y si tenéis alguna duda os recomiendo ver los dos vídeos anteriores Sobre, bueno, el primero fue de instalación y configuración de Fedora El segundo pues digamos que di consejo para distintos contextos En los que se puede encontrar el usuario interesado en instalar Fedora Workstation Obviamente Y os recomiendo ver antes los dos vídeos anteriores Y si tenéis alguna duda después de ver los tres Porque el tercero es este obviamente Pues entonces podéis preguntar ¿Vale? Pero os recomiendo antes ver todos los vídeos Porque a lo mejor tenéis alguna duda Y a lo mejor esa duda está resuelta O encontráis una pizza bastante valiosa para resolver vuestra pregunta ¿No? Pues nada Voy a crear la máquina virtual Fedora 33 Workstation Bueno Y frado Siguiente 6.144 que creo que son 6 GB Siguiente Crear Siguiente Resolver nuevamente 50 Crear Bien La configuración de la gráfica Al máximo En el sistema El disquete Lo vamos a hundir Habilitamos el soporte de EFI Voy a simular La instalación En Un ordenador We-Fi We-Fi con Secure Boot Inhabilitado Así que si inhabilitaría el Secure Boot Pues lo que voy a mostrar Aquí Aunque sea máquina virtual Pues se puede aplicar En una máquina real ¿Vale? Y la cantidad de procesadores 4 Vamos a iniciar esta máquina endemoniada Aquí Fedora Workstation Iniciar Pues aquí está Procedemos a Start Fedora Workstation Live Los procesos Bueno Los pasos De instalación Previo a la partición A la configuración del disco O a la configuración De las particiones En esta ocasión Pues Los pasos Los pasaré Más rápido Porque me entiendo Y lo que me interesa Mostrar ¿Vale? A ver si se inicia Los drive virtualbox Están ya incluidos Así que esto pues Se maximiza Y todo muy bonito Insta a tu hard drive Bien Seleccionamos el idioma Español En mi caso Español de España Porque soy de Cádiz En el sur De la península ibérica Continuar Aquí te avisa Que hay una versión De los drivers De Virtualbox Obviamente Ignoro Esa notificación El horario Pues De Madrid Activamos La hora de red Hecho Y destino De la instalación Bien Muchísimas distribuciones Linux Pues ofrecen La automatización De Del cifrado Pero yo voy a enseñar Cómo hacer El proceso Manualmente Con el particionador Oficial Solamente En esta ocasión ¿Vale? Para que así El vídeo sea Menos promiso Pues nada Seleccionamos Las unidades Sobre las cuales Se quiere instalar FederalOrchestation Personalizada Y hecho Bien Aquí ya Tenemos El Particionador Oficial Que es Suministro Anaconda Y En primer lugar Lo que hay que hacer Es crear Las particiones De arranque No solo La boot EFI Sino también La del sistema Que tiene Que quedarse Fuera Del área Cifrada ¿Vale? Bien Comienzo Con la creación De la partición Boot EFI Punto de montaje Boot EFI Vamos a darle 300.000 bytes Por ejemplo Popoes Pide 1 giga Para la partición Boot EFI El criterio Que sigue En System76 Pues No lo sé La verdad Pero vaya Boot EFI Primera partición Boot EFI 300.000 bytes Esto es Obligatorio Vale Bien Aquí tenemos La segunda Partición Obligatoria Que será La partición De arranque Del sistema Damos otra vez A más Boot Y hacemos Un Gibby A esto Le vamos a dar Un Gibby Añadimos Punto de montaje Como veis El sistema De fichero Se establece En XC4 Esto Está Vamos Se recomienda Encarecidamente Utilizar Una partición Boot Bueno Una partición XC Perdón Para Para el punto De montaje Boot Los motivos La verdad Que no sé Cuáles son Pero parece Que son De fiabilidad Así que El punto De montaje Boot Se realiza Sobre una Partición XC4 De Un giga Justo La cantidad Es una recomendación Simplemente Con un giga Tendría que ir Hecho Más que sobrado La verdad La verdad es que Bueno En el mundo De Linux Se tiende a preferir A ajustar Todo al máximo Yo Voy en la dirección opuesta Prefiero ir sobrado Porque si te quedas corto Pues ya tienes problemas Pero Si Si va sobrado Obviamente Pues Las cosas En teoría Tendrían que irte bien Pues bien Ya tenemos Las dos particiones Obligatorias Que no van cifradas No tienen que ir cifradas Las dos particiones De arranque Y ahora Vamos a empezar A Configurar La parte cifrada Bien Live Podemos poner 20 GB Y aquí está Se ha creado El volumen BTRFS Aquí está El volumen Se llama Fedora Los cascos Live Y vamos a darle Sobre Modificar Para establecer La contraseña De arranque Veis Se hace Clic Sobre Cifrado El cifrado Lo dejamos En Lux2 Se pulsa Sobre guardar Y ahora Tenemos El subvolumen Raíz El subvolumen De BTRFS Raíz Y ahora Vamos a crear El subvolumen De la home Se selecciona Home Le vamos A asignar El El resto Del espacio No voy a crear Ninguna swap De hecho En Fedora 34 Posiblemente Ajusten la configuración De la ZRAM En proporción De 1 Hasta 8 GB ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 8 GB De RAM Se configuraría La misma cantidad De ZRAM O sea Con 8 GB De RAM Serían 8 GB De ZRAM Así que Obviamente 8 GB De ZRAM Sería lo máximo Así que Si tenéis Una configuración Con 12 GB De RAM Serían 8 GB De ZRAM Pero ¿Qué pasa con esto? Que si se termina Implementando Eliminaría La necesidad De crear Una partición Swap En todas las circunstancias O sea En cualquier circunstancia Así que Bueno Estaré a la expectativa Cuando Se ha lanzado Fedora 34 Pues Ya lo probaré A ver Cómo se configuraba Feta RAM Y ya veremos Si tengo que hacer Nuevos tutoriales Explicando Bueno Ajustándome Mejor dicho A los cambios Implementados Por los desarrolladores De Fedora ¿No? Pues bueno Retomando el tema Añado el punto De montaje Home Con esto Creamos El subvolumen Home Vamos Hacer clic En modificar Bien Está correcto Esto quiere decir Que el subvolumen Raíz Y el subvolumen Home Van a Van a estar Dentro de Un volumen VTRFS Que va a ser Cifrado Con LUX2 Vamos Explicarlo Es un poco lioso Pero después De usar Bueno Usarlo No es No es difícil Pues ya está Aquí tenemos Toda la configuración De la partición Hecha Vamos a ir a pulsar Sobre esto A ver Si me dice Aquí está Bien Pues aquí tenemos La Bueno El paso Para establecer La contraseña De cifrado De disco Os recomiendo Establecer Una contraseña Lo más complicada Posible Que mezcle Caractere Cifra Y también Algún carácter Extraño Pero Pero que A la vez Pues no Resulte Difícil De recordar ¿Vale? Esta contraseña Yo recomiendo Que Supere Como mínimo 14 caracteres Desde mi punto de vista Mínimo 14 caracteres Y que mezcle Eso Letra Cifra Y algún carácter Extraño Y como digo Que Que la palabra No sea verosímil Obviamente Pero que para vosotros Resulte Fácil De recordar Pero que sea Algo Muy raro De cara A los demás ¿Vale? Y obviamente No la digáis A nadie Esto lo digo Por si Por si Al caso Apuntáis La contraseña En un papel Y no la memorizáis Pues Os podéis Meter En un buen lío Por eso digo Que Que la palabra Sea muy rara Sea muy rara Y Pero que para vosotros Sea al menos Relativamente fácil De recordar Por si acaso Os tiráis Mucho tiempo Sin encender El ordenador Pues Llegado el momento Pues No tengáis Que estar Probando Durante hora Y eso Si lo conseguís Estar ahí Probando contraseña Mediante Fuerza bruta ¿No? Yo voy a poner Una contraseña Muy fácil Porque Esto es Demonstrativo Guardar fase De paso Parece El resumen De los cambios Como veis Tabla de partición GPT Correcto Esto es obligatorio En UEFI La partición Boot En XC4 El cifrado Deluxe Sobre SDA3 Que es el volumen De VTRFS El subvolumen Root El subvolumen Home Y La partición De arranque EFI En boot EFI Debería De De pasar Esto adelante Pues Si Ya podemos Empezar La instalación Y ya tenemos Configurado Pues El Fedora 33 Workstation Con cifra De disco Lo cual Pues como he dicho Recomiendo Encarecidamente Hacer en un portátil Sobre todo Si ese portátil Pues Os lo lleváis Fuera de casa Si sale mucho De casa O Soy De llevar El portátil Yo que sé Al bar Mientras desayunáis O lo que sea Os recomiendo Encarecidamente Utilizar el cifrado De disco Y obviamente Cuando dejáis De utilizar El ordenador Apagarlo totalmente Para Que así Si algún ladrón O algún gracioso Enciende el ordenador Pues se encuentra Con el prono De la contraseña Y De esta manera Pues No se puede acceder Fácilmente A los datos Debido a que Las particiones O la partición O en este caso El volumen De BTRFS Que está cifrado Pues Obviamente Al estar cifrado Los datos No están fácilmente Accesibles A menos que Se tenga La contraseña O se encuentre Alguna Vulnerabilidad En el propio cifrado O en la propia Partición cifrada Que también puede pasar Así que nada Nos vemos Cuando esto haya terminado Bien Ya tenemos aquí El proceso de instalación Terminado Voy a finalizar La instalación Voy a apagar La imagen Virtual Overoff A ver si termina De apagarse Almacenamiento Vamos A quitar La unidad ISO Y Vamos a Iniciar La máquina Virtual Y aquí lo tenéis Aquí tenéis El Vamos El formulario De la contraseña Hay una indicación De la distribución Del teclado Que está en español Y como veis El acabado Del acceso A A la unidad Cifrada Que hay en esta máquina Virtual Pues bueno El acabado estético Es totalmente Profesional Y con esto Pues ya tenéis Fedora 33 Workstation Cifrado Y si aplicáis esto En un portátil Pues en caso De que os lo roben Pondréis Muy difícil El acceso A vuestros datos Personales Recordad que Como he dicho antes Si no hacéis esto Con que Un ladrón Tenga O robe el ordenador Y tenga acceso A la unidad De almacenamiento Pues ya estáis vendidos Pero si aplicáis El cifrado de disco Pues ya Tendréis Una protección extra Muy 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 valiosa Sobre todo Pues Para equipos Que Tienden a estar Fuera de casa Vamos a rematar La jugada Voy a exponer La contraseña A ver Lo malo Del cifrado de disco Es que Ralentiza Merma el rendimiento Pero La verdad es que A día de hoy Merece la pena Totalmente Pues ya está Esto pues Ha iniciado Correctamente Este es el primer inicio De sesión Para configurar El usuario Y Y las cuentas Online Y otras cosas En fin Esto pues ya Si queréis saber El resto En la descripción Tenéis El vídeo De instalación Y configuración De Federal 33 Workstation Aunque empezando Por este punto El de la configuración Y si Tenéis duda Como he dicho Pues miráis Los dos vídeos Anteriores Y si Nos aclaráis Pues entonces Me preguntáis A través de Excel ¿Vale? Bien Ahora voy a proceder Con la configuración Del cifrado de disco Pero En lugar de Emplear Un volumen De VTRFS Voy a utilizar Particiones Estándares Más concretamente Particiones XFS Menos La partición Boot Que Se recomienda Que esté en XC4 Por cuestiones De fiabilidad La verdad Que no sé Cuáles son Esos criterios De fiabilidad Si me preguntáis Pero La verdad Que En Todos los Manuales Que he consultado En Absolutamente Todo La Partición Boot Si se Separa Del resto Se recomienda Que esté en XC En algunos Manuales Incluso Relativamente Reciente Os podéis Encontrar Que está En XC2 Pero Sinceramente Yo creo Que XC2 No es No es Un sistema De fichero Que esté Preparado Para SSD Así Que Yo prefiero Levarlo A XC4 Que si Está Preparado Para SSD Así Que Nada Voy a Empezar Otra vez Restos De pasos Pues Como Lo he Explicado Muchas Veces Pues Yo creo Que a esta altura No es Necesario Que Lo Repita Así Que Nada Personalizada Seleccionamos Las Unidades De En La Instalación De Federal Que Station Y Se Pulsa Sobre Echo Bien Aquí Es Muy Importante Marcar Lo De Partición Estándar Si Mezcláis Volúmenes VTRF Y Partición Estándar Os Recomiendo Os Recomiendo Lidiar La Partición Estándar Con Volúmenes De LVM Vale Yo Simplemente Voy a Utilizar Partición Estándar Y Ya Está En Este Vídeo Voy a Abarcar Menos Supuestos Muy Bien Primera Partición Después De Marcar Partición Estándar Vamos A Crear La Primera Partición Que Obviamente La De Arranque UEFI O Arranque EFI Como Se Quiere Decir La Boot EFI 300 Mb Y Enedir Punto De Montaje Esta Partición No Va Cifrada Ni En Este Supuesto Ni En El Anterior Y Ahora Vamos A Crear La Partición De Arranque La Boot 1 Gb Bytes Añadir Punto De Montaje Esta Partición No Va Cifrada Ni En Este Supuesto Ni En El Anterior Y Ahora Pues Voy A Crear La Partición Raíz Se Selecciona La Barra O El Slash Y Capacidad 20 Gb Añadir Punto De Montaje El Formato X Y Y Se Pulsa Sobre Cifrar Cifrar Con Que Con Lux 2 Y Ahora Vamos A Crear La Home Le Asignamos El Resto Del Espacio Porque No Voy A Crear Ninguna Partición Swap Añadir Punto De Montaje Y Cuidado En Aquí Hay Que Volver A Pulsar Sobre Cifrar Y El Sistema De Fichero X Fs Obviamente Vamos a Darle a Configuración De Actualizaciones Aquí Tenemos Partición Cifrada Pero No Os Preocupéis Porque Anaconda Es Lo Suficientemente Listo Como Para Configurar Todo Esto Correctamente Y Una V Que Inicie El Ornador Y Que El Sistema Pues Intente Acceder A Particiones Cifradas Pues Se Os Pedirá La Contraseña Solamente Una Vez Así Que Nada La Gente Raja Mucho De Anaconda Pero La Verdad Es Que Para Mí Es Un Inhalador Bastante Más Profesional Que Por Ejemplo Calamares Que Cuando Empieza A A A Tuerca En Estos Contextos En Muchas Distribuciones No Siempre Termina Quedándose Corto Pues Ya Está Vamos A Repasar Las Particiones La But Efi No Se Cifra No Va Cifrada La Partición But Se Recomienda En Que En X T4 No Va Cifrada La Partición Raíz Que En Este Caso Si Va Cifrada La Vamos Cifrar Con Lux 2 En X FS Esto Podéis Poner El Formato Que Queráis Como Digo Es Una Recomendación Si Quereis Tirar De X T4 Para Todo Pues X T4 Yo No Estoy Imponiendo Nada Yo Estoy Mostrando Lo Que Yo Haría El Caso Anterior Es Lo Que Yo He Aplicado A Mi Portátil Y Este Caso Pues Bueno Es Lo Que Yo Haría Si Si Tratara Con Un Disco Duro Mecánico Por Ejemplo Y Bueno Aquí Tenemos La Home Obviamente Va Cifrada Lux 2 X FS Pues Se Pulsa Sobre Hecho Pedirá Obviamente Que Se Establezca La Contraseña Por Si Habéis Saltado El Proceso Anterior O El Supuesto Anterior Recomiendo Crear Una Palabra De Un Mínimo 14 Caractere Que Mezcle Letra Que Mezcle Cifra Y Que Introduzca Por Algún Carácter Extraño Y Que La Palabra Pues Sea Fácil De Recordar Para Vosotros Pero Que Al Mismo Tiempo No Sea Una Palabra Con Sentido Niverosímil De Cara A Los Demás Yo Voy A Poner Una Contraseña Muy Débil Porque Obviamente Esto Lo Estoy Haciendo A Modemostración Mi portátil Donde Tengo El Volumen De BTRFS Cifrado Tengo Una Palabra Muy Larga Y Muy Retorcida Que Bueno Yo creo Que Un Programa De Fuerza Bruta Necesitaría De Varios Años Y Con Un Ordenador Con Un Rack Con Un Montón De Placa Procesador Y Lo Que Le Quieran Echar Así Que Nada Guardar Frase De Paso A ver Cómo Sale El Resumen Esperemos Que Se Trague Esto GPT Correcto En EFI O UEFI GPT Es Obligatorio La Creación De La Partición Boot EFI La Partición De La Home Cifrada La Raíz Cifrada Y La Partición Boot En XC4 Y Obviamente Home Y Raíz En XFS Se Aceptan Los Cambios Parece Que Todo Ha ido Correctamente A ver Si Pues Ya Está Ya Está Todo Configurado Se Puede Proceder A Empezar La Instalación Y Ya Está Ya Lo Que El Tema De La Configuración Del Sistema Como Ya He Dicho En La Descripción Tenéis El Primer Vídeo De Instalación Y Configuración De Federal Workstation Aunque Comenzando A partir De La Fase De Configuración Del Sistema Porque Lo Que La Instalación Obviamente Lo Havéis Haciendo Haciendo Siguiendo Los pasos Que Muestro En Este Video Así Que Nada Esto Es Todo Por Hoy Bueno Por Hoy Entre Comillas En Esta Hasta luego.